Hola a todos, mi nombre es Diego Hurtado de Mendoza y este año soy uno de los coordinadores del área de creatividad en Campus Party 2011. Este año en Campus Party tenemos unos contenidos increíbles dentro del área de creatividad. Contaremos con la presencia de Soviet Montage, la productora de San Francisco pionera en el mundo en creación de vídeos con tecnología HDR o High Dynamic Range, que nos enseñarán los secretos detrás de sus producciones y del equipo que ellos mismos han construido. Si queréis estar al día sobre todos los contenidos que estamos desarrollando en el área de creatividad de Campus Party, entrad en la web, conseguid vuestra entrada y nos vemos en Valencia.